Hola que tal amiguitos, como están? Espero que estén muy bien el día de hoy El día de hoy nos encontramos en nuestro nuevo zoológico Que bueno, hemos enfrentado varios retos a lo largo de toda esta trayectoria Y hoy, se supondría que tendremos los conocimientos necesarios Como para poder hacer nuestro propio zoológico Como pueden observar, no tenemos absolutamente nada de nada Pero bueno, poco a poco iremos construyendo todo esto Para que nuestro gran zoológico pueda ser de los mejores en todo el mundo Ya les digo, voy a estar subiendo bastante contenido de esto Y aparte, lo que quiero hacer es que en cada animal que vayamos adoptando Le voy a poner un nombre de algún suscriptor Porque creo que eso le vendría bastante, bastante bien a todo esto Nuestro zoológico y que sea un poco más interactivo Ok, así es que necesito que dejen ese poderosísimo like Un gran comentario para que yo pueda verlos Y así tener la prioridad de ponerles algún nombre Ok, así es que bueno, vamos a empezar por acá Vamos a ver que nos permite hacer Perfecto, vamos a poner un recinto Porque creo que sería lo mejor Creo que nada más tengo este, ok Antiplano al dino Oh, al dino Sí, 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 sí Vale, vale, vamos a colocar Uy, 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 está bastante grande Esto está bastante... Mira, que se vea por aquí Que se vea por aquí Voy a ver si puedo girar rápidamente Ahí estamos Una conexión principal Creo que no vendría bastante, bastante mal Para que cuando lleguen nuestros visitantes Pues luego, luego Lo alcancen A ver, ¿qué les parece, amiguitos? A ver, esto lo voy a tener que quitar A ver, ¿cómo se rotaba esto? Ahí está, perfecto Vale, lo vamos a... Quiero que sea de dos aberturas Pero creo que no se puede Así es que así va a estar bien Perfecto Muy bien, amigos Hemos colocado esto Y lo vamos a fusionar aquí Perfectísimo Ahora Vamos a adoptar a nuestro primer animalito Que creo que vamos a poner Albacas Bueno, alpacas Más bien Porque los demás Necesitamos un poquito de fama Para poder, este... Eh... Adoptarlos, ¿ok? Así es que poco a poco Vamos a ir con esto Huacaya Uy, ¿qué es eso de huacaya? Oh, mira Unos pequeños Vamos a adoptar bebés Porque eso va a traer Bastante más fama A nuestro recinto Y aparte Pues nos va a dar Más experiencia Para poder subir Así es que Este va a ser el primerito Lo vamos a adoptar Aunque cuesta un poquito caro Pero creo que va a ser Lo mejor También otro Que sea un poquito Más barato Pues creo que ninguno Bueno, este Mi child Que ahorita Bueno, le vamos a estar Este... Le vamos a Cambiar los nombres Pero bueno Ahí está Perfectísimo Bien, de momento Creo que con dos Es más que suficiente Espero yo Vamos a quitar esto Por ejemplo Vamos a poner esto Y cuidado De animales Ahora Estos ¿Cómo son? ¿Dónde están? Oye, que no lo veo A ver, espera Que no sé dónde están A ver Ahí está Vale, vale Lo logro ver Lo logro ver Y va a salir uno Vale, vale Vamos a empezar a sacar fotitos Amigos Porque Eso es para el recuerdo A ver Ahí salió del otro lado Mira, mira Mira, mira Mira, mira Lo mero Lo mero Oh, que bonito Como salta Ven pequeño Ven, ven, ven Mira, está súper mega feliz Es bebé Es bebé A ver, ven A ver, ven Por favor, venme Ven pequeño Ven, ven, ven Salta un poquito Ahí está Vale, ahí lo tenemos Amigos Toda la cara Pero bueno No importa Vamos a guardar La foto Ahí la tenemos Perfectamente bien Y ahora Vamos a tener que Que poner esto Necesitamos Eh, poner un comedero Porque ya estoy viendo Que aquí No tenemos absolutamente Nada Vamos a poner por acá Perfecto Y vamos a ponerle aquí Que se construya Ahora Vamos a ver Que es lo que Comen ellos Jirafas Vale Alpacas Vale, son estas Un poco de hierba A ver acá Este es de alpacas No, pues este Este se va a quedar por acá Perfectísimo Y vamos a hacerle otro Que tenga De limpieza Para que se puedan bañar Porque si no Estos se van a poner Muy puerquitos Y la verdad Como que eso No me gusta Para nada Perfecto Vamos a ponerle un estímulo A nuestras pequeños Alpacas A ver Vamos a ver Que les Que les hacen falta Elefantes No, no, no Canguros Antílopes Chimpancés Pumas Antílopes Alpacas Pero nada más Es uno Vale Chimpancés Llamas Mira, este es de dos Tiene dos estrellas Osos jaguares Ah, mira Este si le gusta más Pues vamos a ponerle este Que es como una especie De refugio Ahí está Perfectísimo Para los pequeños Ahora Le podríamos poner Una pequeña interacción No se puede editar No hay espacio Oh, que no hay espacio Amigos Ya me lo acabé Todo el espacio Vale No hay ningún tipo De problema Ahí está Perfectísimo Amiguitos Nuestros primeros Animalitos Unas llamas Se podría decir Así es que Vamos a editar El recinto Ahí está Vamos a ver Los animales Ahí está Perfectísimo Mira, mira Qué bonito Qué bonito No que no te gustaba No que no te gustaba Voy a ver si le puedo sacar Rápidamente una foto A ver Vente para acá Rápidamente Que esto Es para la posteridad No, no Por favor Por favor Que me estoy saliendo Que me estoy saliendo Vale, vale, vale Vamos arriba Arriba, arriba 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 Un poquito más para atrás Y Toma Acaba de querer Ay, qué bonito Mira cómo está Guardamos la fotito Ahí está Perfecto Para el recuerdo Ahora sí, amiguitos Ahora sí Se viene Lo sabroso Y lo bonito Vamos a colocarle Este Un nombre Ok Seleccionamos esto Y vamos a renombrarlo Ahora Oye, espérate Que quiero ver como Si es macho O es hembra Así es que Vamos a irnos por acá Perfecto Ver animales Que no me ha dado ni cuenta Es macho Vale, perfecto Lo tengo, amigos Lo tengo Y el otro grande También es macho Vale, vale No hay ningún tipo Pero, pero ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta el pequeño? Ahora sí Vamos a ponerle nombre De algún suscriptor Que tengo por aquí Que siempre lo veo Que anda comentando Siempre está en mis directos Siempre está dando like Siempre está ahí Desde hace bastante, bastante tiempo Así es que Este pequeño Se va a llamar Tony Reggaetoni Ahí está, amiguitos Sé quién eres Creo que le vas a dar Un poderosísimo like Todos denle like A Tony Ahí, ahí está, amiguitos Porque la verdad Se lo merece Ahí está Tony Muy, pero Que muy sabroso Perfecto Y ahora falta este Si es que alguna vez Se me pasa No se preocupen Porque a todos Les va a tocar Este, espero Su nombre Así es que Últimamente Vamos a seleccionar A este Vamos a renombrarlo Ahí está Y también es macho Así es que Por aquí siempre he visto A alguien que igual Está comentando Mi canal también secundario Le he estado dejando likes Y todo por el estilo Y este se va a llamar Pirate Pirate Hi Ahí está Perfectísimo, amiguitos Ahí está, la verdad Que muy, pero que muy genial Muchísimas gracias Por toda la poro Apoyo Pirate Hi Creo que es hi, ¿no? Es hi, hi Y ahí lo tenemos, amigos Nuestros primeros animalitos Que no está Nada, que nada Nada mal Ahora Por lo que he estado observando Lo que nos hace falta Por acá Serían Pues Un comedero Para que El puesto de comida ¿Qué ponemos? Refresco Hamburguesas Uy, uy Tal vez refresco Para que Se sacien un poco Uy, está bastante grande esto, eh Está Bastante Bastante grande ¿Lo puedo dejar? Perfecto Vale, vale, vale Entonces de por aquí Igual podríamos Seleccionar, ¿no? ¿Cuál es la principal? Esta es la principal, ¿no? Ahí está Creo que sería Bastante bien por aquí De momento, ¿vale? La vamos a colocar Ahí está Muy, pero que muy genial Nos cuesta un poquito de dinero Pero nos hace falta Para poder que nuestros Eh, visitantes Se la pasen Bastante, bastante bien Lo que me gustaría Es renombrar aquí Puesto de refresco Si le vamos a poner Eh, le vamos a poner Eh, sodas Galácticas Galácticas Ahí está Creo que es un excelente nombre Algo fuera de lo ordinario Y ahí está, amiguitos Nuestro Ay, pero espérate Que creo Que aquí le tenemos que No tengo que Contratar a alguien Cambiar precio De momento va a estar bien Reparar Mover Vale, vale Creo que ya tenemos ahí Algunos Ah, sí, mira, mira Aquí ya tenemos Eh, pues A nuestros Empleados Que van a estar Saciendo las necesidades De nuestra clientela Pero Eso no es todo, amiguitos Porque esto Lo puedo personalizar Si mal no recuerdo Vamos a poner unos cuantos Bancos Porque Ah, espera, espera A ver, estos ¿Dónde los puedo poner? Ah, pero estos se Se transfieren en todo lado ¿Verdad? Vale, vamos a colocar estos Ah, yo que recuerdo Esto sí se podía Editar A ver Lo checamos desde aquí Ahí está Editamos Puesto Personalizar Aquí está Vale, vale, vale Creo que es esto Unos ¿Qué es esto? Aleatorio LOL Vale, bancos Estos no son los bancos Que yo esperaba La verdad Creo que nada más A ver esto Árboles zampinos Ah, mira, mira Si es de todos lados Vale, vale, vale De la ciudad Del desierto De playa Vale, creo que de momento Estamos bien con eso No sé si nos costó dinero Creo que no Espacios Ah, mira Aquí están Vale, vale Aquí están Aquí están Aquí están Vamos a colocar esto Porque vamos a colocar Pues para que se Para que se sienten Nuestros visitantes Y claro Cuando quieres ir a comer Pues necesitas una banquita Bueno, esto ya cuesta más Ah, no, cuesta 100 Y lo demás ¿Cuánto cuesta? Porque me gustaría darle Un poco de sombra Ah, todo cuesta 100 Creo Ah, pues sí Ah, vale Perfecto Pues vamos a colocarle esto Porque les quiero dar Un poco de sombra A nuestra clientela Para que así Este, descanse un poquito más De todo De todo el trayecto Porque bueno Cuando vas a un zoológico Cuando vas a una zona abierta Pues luego el sol Te quema demasiado Y ese es un peligro Para toda la nación Así es que esto De momento Lo ponemos por aquí Vamos a poner Una especie de adorno Unas banquitas Así solares Creo que tampoco No estaría nada mal Por si a alguien Les gustaría sentarse Ahí está Perfecto No cuestan tanto Y vamos a poner aquí Algo de De sombra ¿Qué les parece? También cuesta dinero Lola Aquí todo cuesta Vale, ahí está Perfecto Creo que sería Lo mejor Lo mejor Lo mejor Aquí ya después Voy a estar poniendo Otra cosa Tal vez necesitamos Una de estas rotondas Banco redondo Vale, vale Del desierto Al pino Vamos a darle este Ahí está Como de que no Para que todos estén Bien satisfechos Vamos a visitar esto Porque sí que me Interesaría Ver cómo es que Está funcionando ¿Me podré sentar yo? No, de verdad No me puedo sentar Mira, 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 mira Mira Vas a tomarle foto Una paparazzi Porque va a ser Nuestra primera clientela Nuestra primera clienta Amigos Una niñita Que ha Una sodida Ahí está Oye Si le pagaste Niña Niña Ay, viene a pagar Creo Ay, no Se fue sin pagar Ey, niña Debes de pagar Por acá Ey, niña 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 Ven para acá Debes de pagar Mira, mira Se hace Se hace ¿Vino sola o qué? ¿Dónde están sus familiares? Que no los observo Por aquí No sé Está bastante Bastante raro Vean Aquí son los bancos Que estábamos Este, construyendo Hace un momento Que la verdad No No lo había visto Pero bueno Vamos a colocar esto Que creo que son estos bancos En efecto Vamos a darle estos banquitos Que creo que Se va a ver bastante Bastante genial Ahora Papeleras Vamos a colocar unas papeleras De campo Aquí ya no tengo nada más Alpinas Oye Estas me gustan mucho Pero estas son como más de ciudad No, no, no De ciudad no Estas sí Que se queden No sé si esas Las habíamos tenido Pero bueno Ahí está Perfecto Creo que todo nuestro aprendizaje Está saliendo Buenas Con buenos resultados Vamos a poner una instalación Baños Uy Si los baños Creo que sería Una buena idea Pero la verdad No sé si aquí O más adelante Ok No lo sé La verdad Senderos Complementos Una fuente Tal vez la fuente Lo hubiera puesto en el primero Pero bueno Perfecto amigos Hemos subido de nivel No está nada Pero que nada mal Nos ha dado una Una cacatúa De moño De moño Amarillo Uno de estos Un árbol Ok ¿Qué más nos han dado? Centro de actividades Centro rodados Vale Perfecto Plataforma Trozo de templo Ok Juguete de cuerda Muy pero que muy genial Unos cuantos Arbolitos de aquí Un lémur Cuidado de lémur Ya está amigos Ya está Vamos a hacer ese Que la verdad Una cafetería Vale Perfecto Ese cuidador De lémur Es ¿Cómo es que Lo llego a ¿Dónde está? Por cierto Porque la verdad No tengo ni la más mínima idea No sé si aquí me puedan mandar Directamente Me gustaría Pues no Vale vale Pues ni modo amiguitos Ni modo ¿Dónde está? Porque ese sí que lo quiero Instalaciones ¿No? Me imagino Debe estar por aquí No aquí no está Eh Puestos Tampoco creo que puestos Entretenimiento Aquí está Vale 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 Iniciamos la investigación Para que ya posteriormente Lo tengamos Y vamos a poner Un león de mascota 400 No está nada mal Sí sí Vamos a invertir un poquito En dinerito Ahí está Lo vamos a colocar Por aquí juntito Creo que sería una Buena idea Lo vamos a poner De esta forma Para que los invitados Lo lleguen a observar Correctamente bien Vamos a poner esto Perfecto Vamos a conectar Este lado con este Y ahí está Se puede poner Ahora ¿Cómo le vamos a llamar A esto? Vamos a ponerle León mascota Vamos a ponerle aquí ¿Cómo le ponemos amigos? Roar Que ya lo habíamos puesto En anteriores videos Creo Roar Ahí está Perfecto Así Así se va a llamar Nuestro centro Ahí está Perfecto Me gusta Me gusta Me gusta Ya llegamos Y a ver Oh Aquí hay personas Vamos a ver La foto amigos La foto La foto Nunca debe de fallar Nuestra foto Vean eso Nada más Vean eso A ver ¿Qué vas a hacer Pequeño león? A ver A ver A verlo Por favor Que se aviente Una marometa Mira 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 Me voy a espantar Ahí está Amiguitos Oye Qué buena foto Estoy sacando Estoy sacando Excelentes fotos Mira Ya dice Adiós Adiós Que te vaya bien Niña Lárgate de aquí Muy Pero que muy bonito Amigos Nos está yendo Bastante Bastante Genial Vamos a ver aquí Qué podemos Hacer de complementos Y puedo poner Otro recinto Ya no Todavía no Todavía no Alpino Vale Pero creo que todavía No podemos poner A más este A más animales ¿Verdad? Ah mini Ah Este sí Este sí Este sí Este sí Vale Vale Ah Jardín tropical Aquí qué podemos tener Capibaras Tapires Pavorreales Osos Hormigueros Y tortugas Lémures Uh Lémures Iguanas Aguties Quién sabe qué sea eso Y varanos Demonos Demonos de Tasmania Monitores de arena ¿Qué es eso? Armadillos Serpientes del desierto Lagartos Monitores pequeños Monstruos de guila Oh perfecto Hemos subido de nivel Oye lo estamos haciendo Excelentemente bien Centro de reproducción Vale Suricatas Antílopes Vale Pradera pequeña Ok Oh poste de rascadero de oso Con bultos Lol Ese sí que me gusta Vale lo demás Es como que un poquito Más de decoración Oh tienda de peluches Vale con eso amigos Con eso la vamos a hacer Con eso la vamos a hacer Ok 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 Creo que por ahí vi algo Bastante interesante Pero bueno Quiero ver aquí Qué más nos puede ofrecer Serpientes Cactus Cacatúas Mira son las cacatúas Monos capuchinos Serpientes Vamos a ponerle Lemures Vamos a poner este amigos Vamos a poner este ¿Dónde lo vamos a colocar? Quiero que todo vaya hacia arriba Así es que ¿Qué les parece si lo ponemos por aquí? Creo que sería una grandiosa idea Ni estoy viendo cuánto dinero Nos estamos gastando Pero bueno Creo que De momento Eso No importa tanto ¿Verdad? Espero que sí No le voy a poner nombre a esto Nada más le voy a estar poniendo un nombre A nuestros animalitos Ahí está perfecto Espero que sea de este lado Uy creo que lo puse al revés ¿Verdad? No sé si lo puse al revés Bueno no importa Que giren Las personitas Y ahora sí Adoptamos a un animalito Todavía no tenemos para No Yo quería a los lémures Bueno Bueno A hútiles Son como unos ruedores Grandes ¿Verdad? Y esto es porque todavía no No lo sé amiguitos Pero bueno Poco a poco Iremos siendo Bueno Poco a poco Iremos creciendo Todo esto No hay bebés No hay bebés Bueno Vamos a A A comprar unos baratitos Porque no tenemos Mucho Mucho dinero Y mira Así aparece Aquí nadie los trae Aquí aparecen luego Luego Es la magia Amigos La magia Ahí está Perfecto Vamos a traer a dos ¿Por qué no? De aquí no sé si pueda Como que ponerles algo Mira están jugando Espérate 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 La foto La foto La foto Amigos Que nunca falle la foto Que nunca falle la foto No te vayas No te vayas Acércate Son super mega roedores Lol Ahí está Que bonita foto Que bonita Ahí está Muy bien amiguitos Para el recuerdo Porque siempre Tenemos que tener algo de recuerdo Ahora Ah no 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 Aquí Editar Y que le podemos Elementos de recinto Editar Rellenar Vale Ya tienen esto Ya tienen el comedero Vale Perfecto Ah Elementos Y por aquí Que tenemos más A ver esto Nada más tienen eso Puro Abandonar recinto No 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 Creo que ya tienen todo Creo que están bien Creo que no necesitan Como que la gran cosa Creo que nada más tienen ahí Como que su comedero Y ya Lo demás Pues está ahí bien Creo que podrían saltar Estas pequeñas barras Y ya Se podrían escapar Pero bueno Que bueno que no lo hacen Vale vale Vamos a ver si tenemos El centro de De Entretenimiento Donde era Aquí no era verdad Uy Podríamos hacer Los baños Los baños amiguitos Hay que hacerlo rápidamente Entretenimiento Perfecto Y ahí está Tienda de peluches Vale vale Cuidador de lémures amigos Cuidador de lémures Los vamos a colocar Por acá Creo que sería Una grandiosa idea Aquí los vamos a poner Ya que vayan por allá No 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 Con el león No cerca del león No porque eso Como es otra atracción No quiero que Se conflictúe Nada de eso Así es que lo vamos a colocar Aquí Vamos a poner aquí Creo que sería Una buena idea Después de que vayan a ver Los 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 roedores gigantes Que vengan para acá ¿Qué les parece? Creo que es una Grandiosa idea Ahí está Perfecto Vamos a conectar El otro sitio Ahí está Muy bien Lo tenemos Y vamos a colocarle Aquí un hombre Cuidador de lémures Le vamos a poner aquí Lemuriano Lemuriano Ahí está Por favor Qué nombres tan espectaculares Les estoy colocando Vamos a ver cómo se ve esto Oye No tienes a nadie Oye Están apareciendo Están apareciendo amigos Y necesitamos Como de que no Con mucho gusto La nueva fotito A ver A ver Vente para acá A ver si se ve El lémur Que vea para acá Lémur Mira Mira Qué bonito Qué bonito Ven para acá Cheque yo Voltea pequeño No le puedo poner este nombre De hecho le tengo que poner nombre A los A los roedores Allá gigantes A ver Vamos 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 Hace una graciosada Bueno Como que no Como que no quiere ¿Verdad? Está bastante Bastante Mansito Ahí está Como de que no Así como que viendo Los piojos De la De la señorita Ahí está Perfecto Guardamos nuestra foto Y ahí está Y nada más hay una niña aquí Bueno 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 Ya empieza a venir la gente Eso me gusta Bastante Bastante Ahora Vamos a colocarle Los nombres A estos pequeños Que creo que sería Una buena idea Ver animales Ver animales Perfecto Ahí está Míralo Mira Qué bonito Está ¿Este qué es? Este es Hembra Ok Se llama Susi Vale Seleccionamos animalito Vamos a ponerle Renombrar Y voy a ver acá En los comentarios Eh Basilicia Así se va a llamar Basilicia Va Si Lisi Vas Si Licia Ahí está Como de que veo Con mucho gusto Perfectísimo Y el otro ¿Cómo es que se llama? Es macho Vale 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 Escar Se va a llamar Escar Vale Vale Me gusta Estoy nada más seleccionando Por ahí los Nombres que veo Este Así A lo rápido Así es que No se me molesten Escar Ahí está Tal vez en el próximo Ustedes se van a llevar Algún nombre De algún animalito De estos Y eso sería Bastante Bastante Increíble Amigos Ahí está Pues lo hemos hecho Todavía nos hace falta Pues este Nuevas zonas Estamos Casi Con un poquito más De nivel Del que teníamos Quiero ver si esto Necesidades sociales Vale ¿Cómo ¿Cómo puedo hacer esto? Para que Tal vez necesiten más Animalitos Dos de tres ¿Puedo Puedo Deber Puedo traer a otro De hecho A ver Ah Elementos del recinto Complementos del recinto Estos son los estímulos No, no Estos no son Interacción Estímulos Vale, vale Ah, pues ya tienen Ya tienen uno Pues no lo sé A lo mejor si necesitan Interacciones No Complementos Vamos a ponerle un complemento Por si acaso Vamos a ponerle una estatua Ya que me gustan Oh, y esta sí que me gustó Esta estatua me gustó Vale, vale Y a ver si Editar complemento Sustituir No, no, no Así está bien Así está bien Vale, vale, vale Ahí está nuestra Oh, jajaja Pues se vea bastante bien Me gusta esta Esta escultura No está nada Pero que nada mal Creo que aquí sí necesitan Una Un nuevo animalito La verdad La revista consiguió La foto de otro Y le entregó Quién sabe qué A ver, a ver, a ver ¿Cómo está eso? No completado ¿Cómo que no? Fotografía De revista Si saqué muchísimas fotografías O sea ¿Qué me estás diciendo? No lo sé, amiguitos Pero bueno Por aquí voy a dejar El capítulo de hoy Estamos construyendo Nuestro propio zoológico De verdad que espero Que les guste Pónganme comentarios Retos y todo eso Para ver si podemos Sacar nuevos animalitos Y ponerle el nombre De todos ustedes Así es que Pues nada Por aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima No te olvides Dejar ese poderosísimo like Y pues nada Bye bye